8 cosas que haces en examen es cuando no has estudiado. Tu objetivo en octubre era estudiar un poco cada día, pero al final te salieron mil cosas. No tienes ni idea de qué va el examen, así es que debes copiar. Disimuladamente te situas cerca de los que siempre sacan buenas notas y a partir de aquí... Sabes que la primera impresión es muy importante, así es que tu letra será limpia, clara y grande. Muy grande. No quieres dejar ciego al profesor. Que no te sepas el tema y quieras llenar tres hojas no tiene nada que ver. No tienes ni idea de qué estás escribiendo, pero nadie debe notarlo. Pon cara de concentrado y evita mirar al techo, allí no encontrarás las soluciones y posiblemente te duermas. Solo ha sido un 5% de las clases, pero el profesor debe notar que su asignatura te importa. Qué mejor que preguntarle sobre el tema durante el examen. Sobre esto que me preguntas no tengo ni pajotera idea, pero... Me sé otras tantas cosas, seguro que quieres que te las cuente. Y con esa actitud te pones a contarle al profesor todo lo que sabes sobre ese tema y sobre otros que no vienen al cuento pero que enlazas con un señorito. Lo peligroso de esta técnica es empezar explicando que es el capitalismo y terminar hablando de la comunión de tu prima segunda de Segovia. Te lías, te lías y después no hay vuelta atrás. Los asámenes tipo T los escribe Satanás, eso lo sabemos todos. Los escribe con mucha mala leche. A, B, C y D. Y cuando crees que ya sabes la solución aparece E. Ninguna de las anteriores. Intentas utilizar la misma técnica que utilizas en apalabrados. La primera solución que te viene a la cabeza siempre es la buena. Pero aquí no hay como dines. En la primera pregunta contestas A, en la segunda A, en la tercera A... Espera porque algo va mal y lo sabes. Los últimos serán los primeros y por eso no entregas el examen a los 15 minutos nadie puede saber que solo has puesto el nombre. Si después de utilizar toda y cada una de estas técnicas aún crees que podrás aprobar es que tienes mucha fe, solo te queda esperar un milagro.